¿Qué es la pelea de revancha? ¿Cómo fue tu entrenamiento para esta pelea? ¿Algo que hiciste diferente? ¿Cómo fue tu entrenamiento para esta pelea? ¿Cómo fue tu entrenamiento para esta pelea? Es como el recto de derecha que nunca me lo pude quitar, entonces esos aspectos técnicos que tuvimos, esos errores de pelea, la falta de extender el yap y todo, se trabajaron día tras día en manoplas en gobernadora, entonces estamos contentos con eso. Jamie, ¿cómo esperas este combate? La verdad yo espero una pelea igual de dura que la primera porque es una pelea bastante dura, yo creo que físicamente muchos lo han visto, en los carteles, en las fotos, es una persona que tiene un físico impresionante, vaya la redundancia, toda la gente lo dice, tiene un físico de varón, entonces sí está físicamente bastante imponente, pero sabemos que tiene sus debilidades también, que es una peleadora ya grande, 36 años, entonces nosotros pues llevamos a la delantera que somos una peleadora joven, 21 años, entonces tenemos muchas cosas que aprender y seguir demostrando pues a la gente, entonces yo creo que la pelea pues va a ser bastante difícil, pero sabemos que la vamos a sacar adelante. Jamie, ahora es diferente, ahora estás en México y con tu gente. Así es, en aquella ocasión pues yo iba en contra de todo, en contra del pronóstico, en contra de la gente, el público, el escenario bastante inmenso y con ningún espectador mexicano, no más que mi equipo que eran mis dos entrenadores y mi papá, entonces sí me sentí un poco opacada en el aspecto del apoyo, sin embargo no dejé que me impusiera el escenario tan grande, ahora tengo la oportunidad y la dicha de compartir esta contienda con mi familia, con mis amigos, con los seguidores que tenemos aquí en Chihuahua y gente que viene de fuera también, que nos sigue, entonces qué más que poderlo compartir con México y que va a ser una contienda pues que va a marcar la historia para Chihuahua porque podría coronarme, al coronarme pues sería la primera campeona mundial del estado. Disculpa la pregunta, ¿por qué tengo que ver tu pelea? La pelea pues da mucho que desear, entonces nosotros se quedó un poco insatisfecho todo el público en la primera contienda, hay que sacarse esa espina, entonces todo el público mexicano, toda la gente que me vio ganar en aquella ocasión está al filo de la buctaca porque esperan que esta vez se aclaren las cosas, que convenza de una vez si en realidad ella es la campeona del mundo o yo tengo que ser la campeona en esta ocasión, la verdad viene una cartelera pues bastante fuerte, vienen compañeros de Hermosillo a pelear y yo me preparé bastante, yo creo que es algo histórico, en realidad cambiaría totalmente el rumbo de mi carrera, entonces pues está la expectativa y veremos qué pasa el sábado. Cuando vimos esa pelea hace un año, vimos tu cara de frustración, pero inmediatamente pediste la revancha. Así es, yo me sentí muy inconforme porque yo sentía que había ganado, el público keniano incluso se volteó y nos reconoció como ganadores, lamentablemente pues los tres jueces eran africanos y eran de ahí de Kenia, entonces sí fue muy injusto el aspecto del jueceo, en esta ocasión vienen jueces extranjeros, solamente uno es mexicano, entonces Mauricio Suleiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, nos aclaró que la honestidad va a ser el principal aspecto en esta contienda, se van a hacer las cosas claras, se van a hacer las cosas honestas, los jueces van a ser justos y como queremos que las cosas sean, que gane la mejor y que de verdad se demuestre quién es la que merece ser la campeona del mundo. Jamie, este canal se llama No Puedes Jugar Boxeo, ¿qué reflexión te hace este eslogan? Así es, como bien lo dice, pues no puedes jugar boxeo, en esto es un deporte de contacto, es un deporte de seriedad, últimamente cuántas cosas hemos visto boxeadores que han tenido lesiones cerebrales, consecuencia de peleas, de sparring, incluso el entrenamiento, nosotros en el entrenamiento sufrimos golpes, estamos en riesgo y es algo que conlleva y es algo que nosotros pues tenemos claro al momento que ingresamos a este deporte, que es un riesgo, estás poniendo en riesgo tu físico, tu salud, pero también tiene su lado bueno porque es un deporte que demanda demasiada disciplina, demasiada responsabilidad y no cualquiera puede ser boxeador, entonces para recibir golpes, los golpes son en verdad, no son de juego, entonces hay que estar conscientes, prepararse sobre todo a conciencia, no puedes subirte a un rim sin prepararte de manera correcta, entonces estamos muy contentos con eso porque nosotros sabemos que venimos en las condiciones correctas para pelear y que no estamos poniendo en riesgo nuestra salud, no primeramente, también destacar pues que como es un deporte tan complicado, tan difícil y que han pasado tantas eventualidades lamentables en este deporte por consecuencia de malas preparaciones o de peleas disparejas en esta ocasión, pues es una pelea bastante pareja, es una pelea que ha sido evaluada, nosotros entregamos nuestros estudios médicos para poder lograr merecer disputar esta pelea. Finalmente, Jamie, un mensaje para la raza, para la afición, para toda la gente que te sigue. Primeramente pues yo agradezco a toda la gente que ha estado ahí dándonos sus buenas vibras, estoy muy contenta con la respuesta de la gente de Ciudad Cuauhtémoc, esta pelea al fin y al cabo es para ellos, es para que ellos disfruten, yo creo que las peleas de mujeres son garantía espectáculo porque salimos desde el primer hasta el último round tirando golpes, entonces pues que la disfruten, la gente que no puede asistir, pues que nos sigan por la transmisión de TV Azteca, que ahí va a estar la pelea a nivel internacional Azteca América, entonces va a ser una función totalmente para ustedes y que pues logre marcar una historia para el boxeo mexicano femenil, que sería coronarme pues en el peso de los supergallos, que actualmente soy una de las peleadoras más jóvenes en este peso y que próximamente pues me estarán viendo contra las campeonas consolidadas de México como Mariana Labarro y Juárez y Akinaba, que por ahí ya se escuchan rumores y ofertas al respecto. Ok, al nombre del titular de este canal, Ernesto Amador y la mía propia, gracias Yamilet por tu tiempo, éxito en tu pelea y bendiciones. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.